Muy buenos días y un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan en esta mañana en el Open Campus 2021 de la Universidad de La Sabana. Soy Manuel González, decano de la Facultad, profesor de la Facultad y hoy quiero compartir con ustedes algunas de las claves que nos hacen ser un lugar especial para desarrollar nuestros estudios profesionales. Tal vez lo primero que yo quisiera compartir con ustedes en el día de hoy es un poco de historia, de dónde viene la Facultad de Comunicación. Ya son casi cinco décadas, queridos amigos, 49 años dedicados a la formación de comunicadores sociales, de periodistas, de comunicadores audiovisuales y más recientemente de comunicadores corporativos. En todos estos años nuestra Facultad se ha preocupado por impulsar el crecimiento de la comunicación en Colombia. Hemos sido protagonistas del afianzamiento y el desarrollo de este campo académico y profesional. Gracias a esto, hoy la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, que además la conocemos todos como ComSabana, tiene un portafolio amplio, complejo, tal vez es la única facultad del país que ofrece todos los niveles de formación a nivel superior. Tenemos un programa de doctorado, dos maestrías, una especialización, tres programas de pregrado que son los que hoy nos convocan en Open Campus y además un completo portafolio de educación continua compuesto por más de 20 diplomados, cursos, seminarios, todos específicos en el campo de la comunicación. Todos estos años nos han servido para afianzar lo que sabemos, para investigar, cada vez conocer más el campo de la comunicación, el periodismo, la comunicación audiovisual, todos los temas empresariales relacionados con la comunicación y en ese sentido ofrecer programas pertinentes para el mundo, para el momento actual de nuestra sociedad. Les voy a contar muy detenidamente cuáles son esas claves del éxito. Lo primero, estamos en el campus universitario del Puente del Común, en el municipio de Chía, al norte de Bogotá. Ustedes cuando vengan, cuando tengan oportunidad de visitarnos, por favor acérquense al edificio K, en donde van a encontrar las instalaciones de nuestra facultad. En estas instalaciones, en este edificio que es un complejo centro de producción multimedia, desarrollamos las actividades propias de los pregrados y también de los posgrados de nuestra facultad. Bien, tal vez lo primero que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana, está relacionado con lo más importante, con la calidad de la docencia, con la calidad de las clases que desarrollamos en nuestra facultad. Lo primero que hay que decir es que esta es una facultad grande, con muchos programas y por lo tanto, con muchos profesores y con muchos temas que se desarrollan específicamente desde el ámbito de la comunicación. Las claves de una docencia de calidad son, primero, tener un equipo de profesores, profesores formados, profesores expertos en cada uno de nuestros temas. La facultad de comunicación de la Universidad de La Sabana tiene en este momento un equipo de cerca de 120 profesionales y académicos que trabajan todos los campos del conocimiento que hacen parte del mundo de la comunicación. tenemos el equipo docente mejor formado de Colombia, tenemos 18 profesores doctores, casi 50 profesores con título de maestría, una proporción muy grande de profesores especialistas. Pero lo más importante, contamos con la participación en nuestras clases de un importante número de profesionales que están haciendo la comunicación en el gobierno, en las empresas, en las organizaciones sociales y que realmente traen esa riqueza enorme de la vida real a nuestras aulas. Docencia de calidad también significa metodologías de trabajo variadas, acordes con lo que está pasando hoy en el mundo, en los lugares de trabajo. Un equipo formado y y metodologías adecuadas nos permiten proponer, nos permiten crecer en nuestra comprensión de los problemas y los fenómenos de la comunicación. Pero además, una docencia de calidad está relacionada con hacer cosas prácticas, con tener posibilidades técnicas para poder desarrollar habilidades que tenemos y de ese tema me voy a ocupar un poco más adelante. Docencia de calidad, primer eje de formación. y primer eje de la experiencia, Comsabana. Un segundo tema que para nosotros es relevante en la facultad de comunicación está relacionado con la internacionalización. Esta capacidad de estar en un punto bastante colombiano. Estamos en Chía, estamos en el norte de Bogotá, pero desde acá miramos al mundo. Desde acá sabemos cuáles son las tendencias en este campo. Desde acá interactuamos con universidades pares, interactuamos con profesores internacionales, interactuamos con estudiantes de otras facultades de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, en proyectos conjuntos. Hoy, la capacidad de trabajar en el ámbito global es propia de cualquier buen profesional. Y nosotros lo entendemos y para ello hemos desarrollado toda una infraestructura que nos permite tener ese permanente contacto con el mundo. Desde la coordinación de internacionalización de nuestra facultad, establecemos convenios formales para que nuestros profesores viajen y tengan experiencia académica afuera. Para que nuestros estudiantes tengan contacto con profesores internacionales acá, pero también para que puedan viajar, para que tengamos la oportunidad de visitar empresas, de visitar gobiernos que tienen cosas importantes y experiencias relevantes en el campo de la comunicación. La internacionalización, en este sentido, es el segundo eje de la experiencia Comsabana. Muy bien, una tercera idea que quiero compartir con ustedes, un tercer elemento que es clave en el trabajo de nuestra facultad, está relacionado con los invitados. Nosotros estamos en Chía, estamos un poco lejos del centro de Bogotá, pero eso no es impedimento para que hasta las carreras que aquí impartimos, para que a los planes de estudio, a las asignaturas, vengan invitados relevantes. El mundo y lo que pasa en Colombia, los temas relevantes de Colombia, vienen acá. Tenemos permanentemente periodistas que vienen y comparten su experiencia en las clases con los profesores y con los estudiantes. Permanentemente estamos con funcionarios del gobierno, del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno local, que nos traen problemas y hacemos cosas, experimentos, propuestas, proyectos para poder contribuir desde la docencia a los grandes temas del país. Pero además de todo, vienen deportistas y nos cuentan cuál es la vida, la experiencia de vida de una figura pública en su interacción con los medios de comunicación. Vienen empresarios que vienen y nos confían las necesidades que una empresa tiene hoy y que desde acá podemos aportar a la solución de todos estos asuntos. Los invitados relevantes, estar en contacto con esa industria de los medios, con esa realidad social y política, es el tercer eje de la experiencia comsabana. Una cosa que para nosotros es fundamental y que hacía mención hace un instante a ello, está relacionado con el aprendizaje práctico. La comunicación, repito, no solamente se estudia, no solamente se reflexiona, no solamente se documenta, sino que también se hace. Para esto tenemos afortunadamente uno de los centros de producción multimedia más complejos, más desarrollados de Colombia. El edificio K, el CPM, es ese lugar en donde todos nuestros estudiantes y también nuestros profesores ponen en práctica lo que se aprende en otro tipo de escenarios de formación, en clases un poco más conceptuales. El CPM, en este sentido, es ese espacio en donde ustedes sueltan toda la creatividad, en donde ustedes innovan, en donde ustedes experimentan. Y en este ejercicio desarrollan habilidades que son muy valoradas, que son muy importantes en el mundo profesional. Tenemos estudios de televisión, tenemos estudios de radio, tenemos salas multimedia, tenemos equipos técnicos de las mejores calidades, tenemos un personal con experiencia que hace parte integral del proceso formativo, pero además permanentemente estamos invirtiendo recursos importantes para mantenernos en un buen nivel de actualización. La relevancia práctica, el aprendizaje práctico, en este sentido, hace parte fundamental de lo que es la experiencia Komsawana. Otro elemento que para nosotros es vital, es relevante dentro del proceso formativo de todos nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado, está fuera de las clases. En este sentido, la formación extracurricular se convierte en el complemento perfecto, en el complemento ideal. La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, en un año promedio, en un año habitual, desarrolla cerca de 110 actividades extracurriculares. Deportivas, culturales, también de carácter profesional, traemos invitados, hacemos concursos, nos inventamos cosas, para que toda esa riqueza nutra el proceso de formación y complemente el trabajo curricular, el trabajo académico que se desarrolla en las múltiples clases que impartimos todos los días. Las actividades extracurriculares le permiten al estudiante, en este sentido, de alguna manera personalizar su proceso de formación, porque el estudiante puede asistir a aquellos eventos, a aquellos espacios que son mucho más cercanos a sus intereses propios. Si un estudiante tiene un interés grande por el periodismo deportivo, seguramente participará en las conferencias de los diferentes invitados, periodistas o deportistas, que vienen a hablar de estos asuntos. Si a un estudiante le interesa el mundo cultural, seguramente vendrán las presentaciones de libros que hacemos acá, o seguramente vendrán los lanzamientos de películas. En este sentido, muchachos, cuando ustedes hagan parte de ComSavana, saquen tiempo, destinen energías y recursos para poder aprovechar esta enorme agenda extracurricular que hace parte integral de nuestro proceso académico en la Facultad de Comunicación. Es parte y es un elemento adicional que ustedes van a poder disfrutar y es un eje de la experiencia ComSavana. Muy bien, el último elemento que consideramos hace magia con todos los anteriores para poder tener la facultad que tenemos es la asesoría académica personalizada. ¿Qué es esto de la asesoría académica? Básicamente, es la estrategia que en los últimos años hemos encontrado para aterrizar el proceso formativo a cada uno de nuestros estudiantes. Básicamente consiste en que cuando un estudiante nuevo llega del colegio a nuestra facultad, nosotros destinamos a un profesor o a un administrativo o a un directivo de nuestro equipo para que lo atienda personalmente, le ayude a adaptarse a este nuevo entorno que es la vida universitaria, le ayude a conocer las maneras de interactuar con la facultad. Es una facultad grande, es una facultad que tiene 1.600 estudiantes, que tiene 120 profesores y esto amerita un proceso, que es un profesor o un administrativo o un directivo que da consejos, que orienta, que está pendiente para que ningún elemento del contexto termine dañando o perturbando el proceso de formación que queremos llevar a buen término durante la carrera. La asesoría académica es la posibilidad que tenemos como universidad y como facultad de estar cerca de nuestros estudiantes y de conocerlos y en ese sentido de proyectar y llevar al máximo posible sus intenciones y sus intereses profesionales. La asesoría académica, por ese motivo, es un elemento adicional y hace parte de la estrategia de formación y de la experiencia con Sabana. Queridos participantes en este Open Campus 2021, Facultad de Comunicación, Universidad de la Sabana, no me resta sino desearles que aprovechen estos dos días. Me resta pedirles que pregunten, que interactúen con los profesores, que pregunten también a los estudiantes que van a estar haciendo parte de las actividades, que disfruten los talleres. Es la única manera para conocer realmente lo que es ser parte de la Facultad de Comunicación de nuestra universidad. Espero próximamente tener la oportunidad de tenerlos aquí, en el campus universitario, y de interactuar de manera personal con cada uno de ustedes. Por ahora, infórmense sobre todas las alternativas que tiene la universidad dispuesta para ustedes y disfrútenlo lo más que puedan. Les envío un saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!